Compagavilan saque los botes pero en la tierra prometida se los vemos hermano dice Por ahí dicen que soy narco porque siembro de la verde Y yo soy un perro muy bravo que ladra y que él también muerde Y cuando yo me encabrono ni un rayo a mi me detiene Dicen que lo verde es vida y en eso si estoy de acuerdo Que chulas se ven mis blancas con colitas de borrego También tengo de la blanca de la que hace más efecto Y me acuerdo cuando era pobre y me da mucha tristeza No tenía ni pa' garzones y menos pa' una cerveza Ahora compro por cartones porque mi cartera pesa Allá por el Cerro Grande tengo 26 hectáreas Trece tienen amapola y otras trece marihuana La vendo a Estados Unidos porque en dólares me pagan En una troca perrona con mis compás me paseo Escuchando los corridos que de mi mente salieron El cien por ciento poblano y también el camotero Me acuerdo cuando era pobre y me da mucha tristeza No tenía ni pa' garzones y menos pa' una cerveza Ahora compro por cartones porque mi cartera pesa Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 la cumbia